¡Suscríbete! Es el primero de la web que vamos a revisar Donde viene Lando, Koska, Aura y Cero Me parece que se llama ese droide Que fue hackeado por la señora Rana Y en el mandaloriano Pero pues ya tenemos aquí a Tec Que es el primero Y pues no lo sé, no lo sé Ya viéndolo así fuera del empaque Como que la figura no me llama mucho la atención Vamos a ver ahorita que labramos Para ver si realmente me llega a convencer a mí Pero ya saben que realmente los que tienen La última palabra son ustedes Así que vamos a sacar a nuestro Tec ¿Qué es lo que podemos ver aquí atrás? No ubico esa cosa que vemos allá Aquí tenemos a Tec con los motivos en color rojo Aquí dice Tec Es la figura número 4 del Batrach Y vamos a ver qué es lo que dice Tec es el especialista en computadoras y armamento Y el miembro más Lo cual del grupo Su cerebro genéticamente mejorado Puede resolver problemas técnicos Con mayor rapidez que algunos droides Y es que realmente Tec Es el auténtico cerebro del grupo Te resuelve situaciones Puede hacer deducciones sumamente rápido Sacar cálculos impresionantes Y pues está muy bien complementado En lo que vimos en la serie del Batrach A mí la serie del Batrach me fascinó Me encantó Hay mucha gente que dice que es una serie de puro relleno Pero pues es respetable eso Y pues ya saben Yo fui fanático del Batrach Sobre todo de Echo Que Echo No sé si fueron desperdiciados los personajes Pero sí sentí como que Se les pudo haber dado mucha profundidad Igual por usar la temporada de inicio Siento que Se enfocó muchísimo En el lado En el lado este paternal ¿No? Entre Hunter y Omega Pero Y al final el ¿Cómo se llama? El conflicto interno Que tiene Que tiene Crosshair Con todos ellos Está muy bien Y de hecho la única Que me gusta de Tech Es en los últimos capítulos En donde le dice a Hunt A Crosshair Perdón Que El hecho de que Este No me acuerdo como dijo ¿No? Pero en pocas palabras Que respeta lo que dice de Crosshair Pero no está de acuerdo con él Algo así lo dice Ya saben aquí Cómo Cómo nos las gastamos Con cuestiones Sin importancia Aquí tenemos a Tech Vamos a ver Vamos a ver Qué es lo que nos ofrece este amiguito Porque Unos han dicho Que tiene una articulación muy buena Otros han dicho Que tiene una cantidad Muy bastante Sabrosa de accesorios Yo no lo sé Vamos a descubrirlo juntos En este En este video Aquí tenemos el blaster El casco me recuerda mucho A los mecas de macros De Robotech Y está muy flow Está muy Ok 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 Eso está bien Vamos a sacar A Tech Como que visualmente Desentona Con los otros miembros Del Bad Latch Pero pues está bien Porque así no tenemos Una monotonía visual Entre todos ellos ¿No? Vamos a poner Esto por acá ¿Alguien llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién eres? No Estoy loco Porque estoy escuchando Pasos que no son ¿No? Entonces Vamos a revisar el blaster El blaster que tiene Es el de todos los oficiales Clones Muy bonito Muy bonito Siempre me ha gustado este La mochila que tiene Tech Pues una mochila distinta Aquí tiene como que Esas antenas de comunicación Se remueven No No se remueven Este Un detalle Es en color rojo Sí Sí Puede llegar a funcionar Puede llegar a funcionar No lo sé Ahorita vamos a ponerlo Y este es mi gran problema Cuando vi a Tech Por primera vez En los shots promocionales Ay Ok Bueno Aquí tenemos el logotipo De la fuerza Clone 99 Que es el La La calavera Así simulando Como si fuera En 8 bits Como si fuera De Nintendo Los tonos Color grises Están bien hechos También Algo que sí Sí me gusta De este casco Son las antenas Y los patrones Asimétricos De la pintura Como si fuera Un desgaste Está muy bien hecho Aquí también tiene Como que un corte ¿No? O sea Eso está bien Pero algo Que no me gusta Y Y sorry mi hermano O sea a ti te gustó Mucho esta figura Pero algo que no me gusta A mí Son los Googles Los lentes Vienen No son traslúcidos O sea ¿A qué me refiero con esto? Ya habíamos tenido Figuras de Black Series En donde los Googles Los lentes Son Son transparentes No o sea Son traslúcidos Mejor dicho Y puedes apreciar Que es lo que está Lo que está atrás O sea puedes ver los ojos No sé si haya manera De cómo arreglar esto No sé si vaya a ser Tal vez comprar un casco custom Porque Pues no güey Siento que no funciona Siento que no funciona Se va a ver muy antinatural Sobre todo Porque Pues así es como lo vimos En la serie ¿No? Entonces queremos una representación Fiel de lo que vimos En la serie Y ya sé Me van a decir ¿Qué más quieres? Por 20 dólares Por 26 dólares Pero hemos visto Joyas por 25 dólares Y otras cosas Que quedan paupérrimas ¿No? Entonces ahí el casco Un tacho El casco No me gustó Vamos a ver el rostro De Tech El rostro Si está bonito O sea Si está bien hecho La pintura es genial Está bastante formidable Aquí se ven las entradas De Tech Así como su cabellito rubio Con el rostro No tengo ningún problema Y yo creo que esta figura Va a ser exhibida Sin el casco Pero el casco Le da muchísima personalidad Al personaje Entonces ahí tengo Esa dicotomía De ponerlo con casco O sin casco Pero La armadura está Ok Ok Son piezas separadas No viene esculpida La armadura Sobre el traje Es una pieza aparte Y esto está muy bien Aquí podemos ver Que tiene esos straps De este lado También los trae Acá está la cadavera El logotipo De este Como les decía De la fuerza Que fueras perfecto Porque el rostro Es genial La articulación Tiene su unión de mariposa Ok Muy ligera Pero si la tiene El cinturón Está bastante completo Pero como que le hizo Falta más pintura No Y aquí tiene Esto era lo que a mí Me habían dicho Que incluía Que eran Los accesorios Que tiene Pues esta como tipo No sé Cosas para meter En alguna parte Tiene aquí también Su martillito Genial Y tiene Esas pinzas ¿No? Hubiese estado genial Que le incluyeran Un datapath Este Que yo creo que es El que lleva aquí En donde haces Todos sus cálculos Este Está viendo información Y todo ese tipo de cosas ¿No? Pero está Está bien Está aceptable En cuestión de accesorios Este Hasta ahorita Puedo decirles Que me Está gustando Está gustando Pero no llega A ser la mejor Black Series Que ha habido Y me fascina Me encanta De sobremanera Cómo tiene los tonos En color negro Color gris Y no está Tan apagada La figura Como lo era Hunter Como lo fue Crosshair Wrecker todavía no lo sé Porque todavía no lo tengo Pero tiene Muy buena Articulación Esta figura Ok Ok Nada más quiero ver Cómo se ve con el casco Para hacer corajes O sea Con el casco Se ve increíble Se ve increíble Pero el hecho De que No se ha traslucido Desde mi opinión Y humilde Punto de vista Le quita Muchísimos puntos A la figura Pero no está fea No está fea Y sí Sí me gustó O sea Al principio Les dije en el video De que no sé Si me vaya a gustar La figura Y eso lo vamos a saber Una vez que la abramos Pero sí me agrada Y para complementar A tu escuadrón 99 Muy bien Así que Pues vamos a hacer Una pequeña Este Toma Para Ya saben Acomodarlo Y algo que estoy viendo Es de que no incluye El holster Para la Para su blaster Bueno no importa ¿No? ¿A quién le importa Si tu arma es el cerebro? Entonces vamos a acomodar Este sujeto Ahorita Está muy buena Está muy buena Sí, sí, sí Ok Ya quiero que llegue Wrecker Wrecker por favor No te tracen llegar amigo Y vamos a acomodar Este sujeto Este cerebrito Este cuatro ojos Pues para allá Vemos al final Híjoles Que bien se siente Cuando tienes Una impresión errónea De una figura La manipulas La ves Y dices tú Wow Que equivocado estaba O por lo menos Ese es mi sentir Con esta figura En donde Conforme La fui manipulando La fui observando Todos los detallitos Que tiene Es una figura Casi 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 Perfecta Salvo Por lo que ya les había mencionado Del de los anteojos Pero la estabilidad Que tiene La articulación La movilidad Todos los detalles Los contrastes En los diferentes tonos De color La personalidad Que tiene Es muy buena Es muy buena No sé Si este sujeto Es el que más Está acabando En esa web Yo creo que es Ahorra Fíjense que Ahorra Es la que Me dio Me la quiero dejar pasar Porque pues Es de las Es de las Peculas Yo me quiero enfocar En lo que es En la época imperial Pero bueno Eso ya son Pensares Y piensos míos Entonces Aquí estamos rompiendo Un poquito el canon Porque Tec Es una persona Es un clon Pues pacifista Entre comillas Es un soldado Pero Su fuerte No son las armas Aquí le pusimos Un E11 Y aquí lo tenemos Ya a ese Tec Muy buena En la figura Recomendada Si No la dejen pasar Por favor Sobre todo Si quieres Completar A tu A tu escuadrón Del Elote malote Entonces señores Espero que este video Les haya gustado Si fue así Por favor Suscríbanse al canal No olviden dejar Los likes Y en comentarios Vayan ustedes A poner cualquier cosa Que se les venda en mente Señores pelados Pase Aunque la fuerza Nos acompañe Y larga vida Al interior No olviden de ver No olviden de ver